Ojo porque cara no significa necesariamente tener cosas de diseñador, Gucci o lo que sea. Tener estilo y verse bien es algo que todas podemos hacer, no importa el presupuesto que tengamos. Arreglarnos y vernos bien es algo que nos gusta a todas. A mí personalmente, si me siguen en Instagram saben que me gusta un estilo un poquito más relajado, pero cuando me quiero producir para algo me gusta verme cara. Y ojo porque cara no significa necesariamente tener cosas de diseñador, Gucci o lo que sea. Y creo que hay mucha gente que comete este error, que piensa que porque lo que se está poniendo es caro o de marca, ya se ve bien inmediatamente y eso no es así. Tener estilo y verse bien es algo que todas podemos hacer, no importa el presupuesto que tengamos. Y lo único que necesitas es tener ciertos conceptos claros para que lo que te pongas encima se vea perfecto. Así que dale like a este video y quédate porque hoy te voy a enseñar 5 tips de estilo de esos que te van a cambiar la vida. Bueno, vamos a ir a lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro estilo de vida. Yo te recomiendo que hagas una especie de dibujito como este y no tiene que ser muy elaborado. Aquí no hay nada que sea ni bien ni mal hecho. Simplemente tú tienes que entender cómo gastas tu tiempo y así vas a poder adaptar tu closet a cierto estilo y poder invertir en prendas que se decoden más a tu estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la mayoría de tu tiempo lo pasas trabajando, es mejor que le inviertas más a ciertas prendas que vas a utilizar y que le vas a sacar mucho provecho trabajando a que le inviertas mucha plata a unos tacones, por ejemplo, que no vas a utilizar nunca y que van a estar guardados en tu armario por más lindos que sean o que te vas a sentir incómodo usando en otros momentos. Si esto es algo que les interesa, les voy a dejar un link en la cajita de descripción para descargar un template que yo creé para que puedan hacer esto y es el que yo utilizo y puede ser un muy buen punto de partida si estás un poquito perdida. El segundo tip que te voy a dar es que encuentres los colores que van mejor con tu tipo de piel. Me refiero a más si tienes el piel más oliva, si tienes la piel más rosada. Todo esto va a hacer que ciertos colores te queden mejor, te iluminen más la cara, hacen que la piel se vea bonita y hay ciertos colores que te van a apagar un poquito más. Entonces identifica cuáles son los colores que te van mejor, crea una paleta de color con esto que te haga sentir increíble y así va a ser mucho más fácil de armar tus pintas y tus looks porque tienes una paleta de color en tu closet y no simplemente estás cogiendo cosas al azar. Esto también aplica a las joyas y yo creo que esto la gran mayoría lo tenemos bastante claro y es qué colores te quedan mejor, o lo oro blanco, o lo dorado. Yo personalmente amo usar dorado. Es lo único que utilizo, muy, muy, muy pocas veces utilizo algo plateado y siento que el dorado es algo que a mí personalmente me favorece muchísimo más. Entonces identifica qué te funciona más a ti y así vas a poder escoger tus accesorios también que sean un poquito coherentes entre ellos. Esto no quiere decir que si te gusta el dorado y el plateado no puedes utilizar uno o el otro. Claro que no, simplemente identifica cuál le favorece más a tu tono de piel y eso te va a facilitar a la hora de tomar decisiones. Un tip que te voy a dar aquí con respecto a la paleta de colores es que hay ciertas cosas que cuando no tenemos tiempo, cuando no tenemos creatividad para vestirnos van a hacer que te veas mucho más elegante, mucho más pensados tus outfits y es, entre otras cosas, los looks monocromáticos. Yo como maquilladora, por ejemplo, siempre intento vestirme toda de negra y eso no es solamente porque soy maquilladora, sino porque es muy sencillo, simplemente parece que me hubiera vestido como con sentido, me hace ver elegante y no tengo que pensar demasiado. Pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer con negros. Si te gusta el gris, si te gusta el beige, si te gusta el color que quieres, en el caso un look monocromático por lo general se va a ver muy bonito y va a dar la ilusión de que pusiste muchísimo pensamiento en tus looks, aunque no. El tercer punto es la ropa interior. Y no me voy a enrollar mucho y no me voy a quedar acá mucho tiempo porque ustedes ya saben que yo podría hacer no uno, sino muchos videos al respecto. Pero mi consejo aquí es ponle atención a la ropa interior. Si vamos a hablar de panties, yo te recomiendo que vayas por las prendas de encaje porque estas tienden a ser mucho más planas en la piel y a no generar ningún tipo de marca que se puede ver a través de la ropa y llevar un look que es así, algo así. El cuarto tip que te voy a dar hoy es planchar y cuidar la ropa. Yo más que nadie sé lo aburridor que es planchar, pero la verdad es que esto hace toda la diferencia y va a hacerte ver muchísimo más arreglada y lo único que hiciste fue pasar una plancha. Si de verdad te da demasiada pereza planchar, puedes conseguirte una de estas planchas de vapor que son súper fáciles de usar y un poquito más rápidas. Y en la segunda parte de esto, que es cuidar tu ropa, uno aprende a lavar bien tu ropa, fíjate en las marquillas de la ropa y sigue las instrucciones que trae cada prenda. Esto va a hacer que te dure mucho más tiempo la ropa y que la ropa que utilices se vea bonita. Y para los sacos o las cosas que se ponen motosas y feas como con esas bolitas que le sale a la ropa, puedes utilizar unos quitamotas como estos, no tengo ni idea cómo se llaman, pero si tú no tienes ninguno o no tienes acceso a él, puedes también utilizar una máquina de afeitar, la pasas con mucho cuidado y eso te va a sacar de algún apuro, pero ten cuidado de no hacerlo muy duro para no ir a romper la ropa. Y el quinto tip que te voy a dar hoy es que planees tus outfits el día anterior. Yo sé que esto puede sonar un poquito exagerado, pero la verdad es que si eres alguien que te gusta verte bien arreglada, generalmente tienes un poquito más de tiempo y menos de presión planeando los outfits del día anterior y así al otro día no tienes esa presión y no tienes ese como agotamiento mental de tomar la decisión de qué te vas a poner porque ya lo tienes todo cuadrado desde antes. En este punto te aconsejo que si tienes un domingo libre o algún momentico libre, crees outfits como prehechos que te hagan sentir bien, que te hagan sentir bonita o si un día escogiste un outfit y te hace sentir espectacular, toma nota de eso, ya sea tomando literalmente nota o tomándole una foto o guardándolos juntos en el closet o bueno, como sea que te funcione a ti y esto te va a sacar de un apuro para el día en que no alcanzaste a listar tu ropa, tienes algo importante, necesitas salir ya y ya sabes que tienes estas pintas prehechos, prefabricados donde sabes que te vas a sentir bien. Esto es un súper buen tip y te lo recomiendo porque yo soy de las que me frustro un montón cuando tengo afán, no tengo nada que ponerme y generalmente lo que me saca de ese apuro es irme por ese look uniforme que ya tengo creado, que sé que me hace ver arreglada y sé que me hace ver bonita y por lo general para mí ese look es algo que tiende a ser un poquito más elegante porque siento que puse más esfuerzo, aunque realmente no puse nada de esfuerzo. Si tú tienes un tip déjamelo en los comentarios para que nos ayudemos entre todas y nos demos tips entre todas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Sol!!! ¡Suscríbete!